Más región, hacia un nuevo modelo de Estado. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que antes de cualquier consideración, agradecemos a la Federación Nacional de Departamentos por la importancia de este evento que ha realizado en la ciudad de Barranquilla. Y fundamentalmente para poder mirar desde distintos ángulos el proceso de la descentralización y de la autonomía regional. Nos acompaña, excepcionalmente, este va a ser un panel integrado por un magistrado de la Corte Constitucional, que es la de, a partir de, muy pronto va a decir qué normas se ajustan a la Constitución y cuáles no se ajustan a la Constitución de la Ley 1962 del 28 de junio del 2019. Pero también es importante la presencia de un magistrado de la Corte Constitucional de la talla del doctor Alberto Rojas, que tiene una trayectoria en la academia, en el ejercicio profesional y sobre todo como magistrado de la Corte Constitucional para que nos ilustre de muchos temas. Y un segundo aspecto que también lo veo muy importante es contar en este panel con quienes la entidad que va a vigilar la ejecución de los recursos por mandato de esta ley, que es muy clara en decir que únicamente los recursos fiscales que se ejecuten en la RAP van a ser vigilados por la Contraloría General de la República. Recursos municipales, recursos departamentales, recursos de la Nación únicamente van a estar bajo la órbita de vigilancia. Y excepcionalmente tenemos dos actores muy importantes que nos pueden ilustrar sobre la evolución del proceso de formación de esta importante ley 28 del 2019, por la cual se dictan las normas orgánicas. Hay constitución, hay ley estatutaria, hay ley orgánica, hay leyes generales y esta tiene una jerarquía muy importante que debemos saber en qué consiste. Dicho esto, creo que complementa este panel algo fundamental. Ya tuvimos la visión del sueño de los constituyentes que estuvieron aquí, la doctora María Teresa, el doctor Villa, el doctor Landetta, el ministro de Relaciones Exteriores, Holmes Trujillo. Y desde luego, pues, ellos nos dieron la visión, acabamos de escuchar la visión de los gobernadores sobre el RAP y sobre los obstáculos e inconveniencias. Aquí también tocaremos el tema y posteriormente vendrá algo que es necesario que lo escuchemos y es la visión del gobierno nacional con la vicepresidenta, con la ministra del Interior, con la directora nacional de planeación y con un actor excepcional también que es el señor gobernador del Departamento del Atlántico, quien ha sido varias veces mencionado aquí merecidamente porque ha sido una lucha desde su momento de ser constituyente hasta el día de hoy y usted tiene mucho que ver, doctor Verano, sobre la promulgación de esta ley. Quizás es el gran actor. Dicho esto, pienso que lo que queda aquí configurado es algo que dijo un intelectual hace muchos años, en la primera mitad del siglo pasado, el doctor Luis López de Mesa, que este es un país de naciones. Hoy podemos decir con él que este es un país de regiones. Y las regiones han tenido un proceso muy importante desde la formación de la República hasta el día de hoy. Un proceso importante de abandono, de desdicha, de maltrato por parte del Poder Central en este país. Entonces, quiero comenzar en primer término con el doctor Alberto Rojas para que él, en su sabiduría como magistrado de la Corte Constitucional, ante este calificado auditorio, nos ilustre sobre el contenido y la visión de él como constitucionalista de la ley orgánica para el fortalecimiento de las regiones administrativas de planificación de la RAP, que es una ley muy sencilla, que tiene dos cuerpos, uno de ocho artículos y otro de nueve artículos. Son diecisiete artículos, es una ley muy sencilla, pero que va a necesitar grandes desarrollos legales y reglamentarios para su funcionamiento. Entonces, doctor Alberto, por favor, tiene la palabra. Gracias, doctor Edgardo. Empiezo por expresar gratitud con la Federación Nacional de Departamentos por la invitación que le hicieron a la Corte Constitucional y que yo solamente vengo aquí a representar como vicepresidente de la corporación. Gracias a Barranquilla, que nos aloja, que hospitalariamente nos recoge en este momento y que nos brinda siempre la calidez y de verdad distante felicidad y alegría que significa estar en esta bella ciudad. En relación con la propuesta de nuestros contralores, procurador Edgardo Maya, ustedes me van a disculpar la limitación que tengo en el concepto que voy a expresar porque en poco tiempo estará esta ley bajo el control de la Corte Constitucional y no quisiera empezar con una inhabilidad, con un impedimento que se pueda generar desde acá por expresar anticipadamente algún concepto sobre la ley. Yo creo que... Aproveche, doctor Rojas, que todavía no la han demandado. Entonces, sigamos. Debo en eso ser muy respetuoso y cuidar muy bien mi espacio de decisión en la Corte Constitucional que yo creo que los que me conocen saben que he sido un defensor a ultranza de lo que la Constitución diseñó, la autonomía regional frente a lo que significa el principio unitario de nuestro Estado. Pero una ley orgánica que está dentro del estándar de aquellas leyes de referencia que tiene el Congreso de la República cuando regula una materia en concreto debe tener unos apartados muy precisos. Lo primero es que tiene que tener una vocación muy nítida de qué es lo que quiere regular y que esa regulación esté dentro de lo que la Constitución exige como objeto de regulación a través de la ley orgánica. Lo segundo es que esto se ha despedido con las mayorías correspondientes, con el debate democrático que corresponde, con la amplitud de suficiente debate democrático. Lo tercero es que además de estas circunstancias haya un espacio de regulación concreta. El doctor Desgardo, curiosamente, intuyendo seguramente lo que va a ser el debate en la Corte Constitucional, decía ahora, lo importante que es que la ley orgánica nos permita un espacio de regulación porque es precisamente lo que está faltando, el gran vacío que hay entre esa tensión que permanentemente se da entre el principio unitario y la descentralización tal y como la diseñó el Constituyente es la incoherencia, pues tenemos que mirar a ver muy bien cuáles van a ser las herramientas, los instrumentos para efectos de la coherencia en la regulación que surja justamente de la ley orgánica a que se refiere el doctor Desgardo de muy reciente expedición. Hasta aquí, doctor Desgardo. Le agradezco muchísimo la pregunta. Muy bien, doctor Alberto. Ahora volvemos nuevamente y tenga la seguridad que no lo voy a poner a manifestar algo que le cree mañana un impedimento en la Corte. Sigamos con el doctor Ricardo Rodríguez G, que es vicecontralor general de la Nación y que va a tener la Contraloría la responsabilidad de la vigilancia de esos recursos, la estructura de la ley, cómo es la visión hoy de la Contraloría respecto a la estructura de esta ley, porque, doctor Verano, no había norma. Estaba el artículo 306 y el 307 de la Constitución y algunas normas anteriores, pero ya se produjo el mandato de la Constitución en la ley orgánica, que es, a mi modo de ver, el arranque ya real y el punto de partida de la RAP y posteriormente de la red y toda la estructuración. Entonces, es importante también que este auditorio y en este foro escuchemos la visión de la Contraloría General de la República sobre ese tema de la nueva descentralización, porque posteriormente vamos a tocar un tema que es la diferencia entre descentralización y desconcentración, que es un punto que estamos viendo y que no podemos dejarnos engañar con que están descentralizando y lo que están es desconcentrando. Lo que están es creando un ICA en Bogotá y 32 ICA en las regiones, un ICA en Bogotá, un SENA en Bogotá y 32 SENA en las regiones que los manejan desde Bogotá. Y así sucesivamente. Ya eso sucedió en el gobierno de Carlos Lleras con los procesos de descentralización y la creación de los institutos descentralizados para que fueran a las regiones. Entonces, sigamos. Hola. Bueno, señor doctor Maya, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pero de alguna manera, pues este foro sobre avances, obstáculos, desafíos de la descentralización, pues obviamente también nos obligaba a mirar el tema de concentración. Para mí poderme, pues no tengo las mismas limitaciones del doctor Alberto, pero obviamente nuestra función se iba más en un sentido de hacer una reflexión de políticas públicas en sentido forense. Y para poder, de alguna manera, no visualizar, porque para nosotros es muy difícil poder prospectar el futuro frente al desempeño de los ciudadanos de la administración pública, era importante y por eso me permito hacer muy rápidamente una presentación de unas cifras que creo que pueden ser importantes y que no tienen un propósito distinto a generar la mejor configuración institucional. La señora gobernadora Lilian Francisca lo decía, como el primer vector de trabajo, un tema de gobernanza. Nosotros claramente no tenemos la forma de incidir en este tipo de cosas, pero creo que sí tenemos la responsabilidad de hacer unas reflexiones. Y en consecuencia, consideré prudente hacer reflexión sobre aquellos puntos, aquellos servicios sociales en los territorios, ese rostro social que de alguna manera tiene que volver a mejorar las condiciones de dignidad. Y vamos a mirar algunos aspectos, como es la educación, que pasa con la educación, con un sentido central, con un sentido descentralizado. Y de alguna manera, ahí sí le pongo las comillas, porque la reflexión es mía, es que el tema de descentralización es muy pendular. Para algunas cosas es, está recogido, va y vuelve, tiene un sentido, que va y vuelve en función de las políticas públicas y el desempeño de la gestión fiscal. El segundo punto es la salud. El tercero tenía que ver, el gobernador Carlos Amaya hablaba sobre el tema del PAE, donde se descentralizaron las culpas, menciona él, y se concentraron de alguna manera las responsabilidades en sentido social. Y por último, lo que tiene que ver con el agua potable, el saneamiento básico, y al final unas conclusiones. Los avances en cobertura, si se alcanza a ver la gráfica, pues de alguna manera, lo que se está reflexionando de derecha a izquierda, es la evolución de la cobertura, tanto neta como bruta que hay sobre la educación. Desde el sentido de transición, aquel derecho que tienen los niños hasta los cinco años, y que no se vuelve de alguna manera un requisito para entrar a la educación básica, que lo podemos ver que tenemos unas brechas realmente importantes. Luego vamos a ver la cobertura neta o bruta sobre la educación media, donde estamos hablando que en este momento, la brecha entre la cobertura neta y bruta, no sé si es grosero de mi parte explicar que neta y bruta, neta de alguna manera son aquellos grupos focales en los cuales es correcto tener la educación. O sea, si un niño tiene que tener 12 años debe estar en primer grado de bachillerato, si está por fuera estaríamos hablando de una cobertura bruta. Y esto habla bien, esto habla de que la sociedad está buscando mejores condiciones de acceso a la cobertura de la educación. Y finalmente, pues acá, perdón, vamos a ver la cobertura neta y bruta de educación preescolar básica y primaria, donde todavía hay una brecha del 11%. No obstante, acá la gran reflexión que le puede quedar a la RAF es la calidad que se puede llegar a tener en función de la educación. Colombia no ha pasado del puesto 54, doctor Maya, en las pruebas PISA de lo de la OCDE. Y estamos hablando en habilidades de lectura. Luego acá hay un reto y hay una reflexión importante en función de la cobertura. Acá la cobertura neta y bruta de las entidades técnicamente certificadas. Podría uno ponerse a leer la cantidad de municipios que están ahí. No obstante, yo solo los invito a que miremos a aquellos que están por debajo de la media. Estamos hablando de que la media de neta nacional está del 84%. Estamos por debajo. Estos resultados tienen que ver con la prueba de saber del año anterior. Y estamos hablando de que hay unas dificultades. Esta mañana se hablaba de un elemento que es muy importante y es que el tema de descentralización en un país con estas características pues se da de manera natural. Los accidentes geográficos, los climas, de alguna manera el fenotipo, el genotipo que nosotros tenemos, pues nos obliga claramente a tener una condición de región como tal. Sin embargo, de esta gráfica solo quiero ponerles en reflexión que 843 municipios se encuentran por debajo del promedio nacional en función de las pruebas de saber. Esto también nos exige un reto. ¿Quiénes alan de alguna manera esos resultados? Pues las ciudades que tienen la posibilidad, en este caso, de hacer inversiones. En este caso, decirles que para el Sistema General de Participaciones, para el año 2017 financió el 68.63% y que las entidades territoriales tienen una muy alta dependencia de estos recursos. Solo las siguientes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla y departamentos como nuestro anfitrión Atlántico, Valle y Cundinamarca, tienen recursos para hacer inversión. El resto dependen. Luego aquí se tiene que mejorar la condición de configuración institucional para darnos oportunidades de mejor educación como tal. En cuentas, no de servilleta, pero estimaciones gruesas, si las cosas siguen de esta manera, miremos la última línea acá, se necesitarían entre 30 y 48 años para cerrar las brechas entre aquellas ciudades y aquellas regiones que tienen oportunidad de invertir y aquellas que no tenemos oportunidades de invertir. Y eso claramente es una apuesta que tiene que hacer el país claramente para mejorar las fronteras de conocimiento. Teniendo cosas tan importantes que se mencionan ahora, lo dice el historiador Harari, que con los niveles disruptivos que lo mencionaba esta mañana Eloy García, una persona con la formación como la que tenemos nosotros, doctor Alberto, con los cambios tecnológicos para reinvertarnos nos demoraríamos 10 años para tener las competencias. Luego ahí tenemos un tema de mejorar las condiciones de competencia de nuestros niños y de nuestra gente. ¿Qué desafíos reflexionamos nosotros como ente fiscal superior? La implementación de una jornada única. El desarrollo de infraestructura con calidad, claramente una reflexión sobre la política orientada al cierre de brechas, más y mejor educación rural, calidad y cobertura. Es un tema de oportunidades. Algunos la tenemos, otros no las tenemos. Pero es un tema de poder cerrar las condiciones de oportunidades. Cumplir con los ODS. Esto hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Y obviamente un reto que viene de última milla, hacer un ajuste y un acompasamiento con los resultados de censo que se acaban de dar. Esto cambia un poco la arquitectura que se viene trabajando. El segundo vector es el tema de la educación. La proporción de participación del Sistema General de Participaciones dedicada a la salud se ha mantenido casi invariable desde el año 2002. El 24.5% para los sectores que corresponden al 96% y corresponde a la salud el 23.5% de la asignación total. Esta es una constante. Ya vamos a ver qué pasa ahí. Hasta un 80% de tal participación se ha destinado a los subsidios para la demanda. La posibilidad de acceder a servicios básicos y vitales de salud dependen de los subsidios. Luego, ahí hay que pensar un poco, la doctora Lilian Francisca lo decía, cuando se entregue, pues obviamente hacer un nivel de control, un nivel de vigilancia y tener gestión correcta con los recursos públicos, porque es un país que depende de subsidios cruzados para poder atender esta demanda. Para un 90% de los municipios que corresponden a estas dos barras grandes, el Fondo Local de Salud, del SGP de Salud, no representa más del 50% de los recursos con fecha al 2015. Y claramente, pues hay otro avance importante a partir de esa dependencia y es que hay mejores resultados de indicadores de salud pública, a pesar, a pesar, repito, de la disparidad y la diferencia que se hay entre las regiones. Y ya vamos a mirar qué ocurre. Ese es el desempeño del dinero. La línea azul, para hacerlo rápido, es la rápida gradiente de crecimiento que se tiene en el régimen subsidiado, básicamente en consecuencia de lo que habíamos hablado anteriormente, el tema de salud pública y cómo en el 2015 se unen frente a la curva de gastos de prestación de servicios a la oferta como tal. El 80% de los recursos del Sistema General de Participaciones sirven para financiar a la población pobre mediante subsidios a la demanda. Un 10% se destinará, y lo anterior lo estoy hablando por las fuentes de criterio que se mencionan arriba, a las acciones de salud pública. Y el 10% para destinar la prestación de los servicios de salud en lo que no es cubierto por los subsidios. Sin embargo, los obstáculos son los que ya sabemos. Y pues ni más faltaba que uno estuviera generando ningún tipo de juicio de valor. Uno es la corrupción frente al manejo de los recursos públicos en el sistema de gestión de salud y la seguridad social y la debilidad en la gestión de la información. La información es muy mala. Darles un ejemplo que solo el 43% de la información que se maneja tiene calidad. Doctor Rodríguez, terminemos esta primera parte ahí. Perdóneme. Sobre la ilustración y volvemos sobre el tema de la Contraloría y las cifras. Porque aquí en la mañana de hoy se habló muy claramente del tema del incremento gradual de las transferencias. Es decir, la manera como no está llegando a la región el dinero necesario que ordenó en forma creciente la constituyente hasta llegar al 46% de participación en cuanto al gasto en general y sobre todo en cuanto al PIB que se ha ido reduciendo y se ven estas cifras. Pero volvemos sobre ese tema. Y yo quiero aprovechar la presencia del doctor Lordui como representante a la Cámara y el doctor Harry González, pues uno, dos representaciones lejanas, uno del Departamento del Atlántico con gran desarrollo y un representante muy valioso de la otra Colombia, el doctor Harry González, del Caquetá, en donde nos pueden significar mucho en dos aspectos que yo quiero que nos hablen. Primero, la formación de la ley. Tiene que haber un anendotario, tiene que haber un tema de tensiones que debieron existir, como ahora yo voy a preguntar sobre las tensiones entre el centro y las regiones en este proceso de descentralización y cómo esta iniciativa prácticamente parlamentaria que 28 años después de promulgado una constitución cumple el Estado, las instituciones, el Congreso de la República de promulgar una ley que ha debido ser de las primeras leyes, doctor Verano, que se hicieron en desarrollo de la Constitución. Tuvimos que esperar 28 años para que el 28 de junio del 2019 se promulgara la ley que estaba ordenando la Constitución de 1991. Entonces yo quiero aprovechar la experiencia suya, la vivencia suya como legislador, cómo fue el proceso para que nos cuente aquí de la formación de esta ley y desde luego de la promulgación de la misma que ya pues será el final. Gracias, doctor Maya. Buenas tardes para todos. Yo primero quisiera invitarlos cuando tengan la oportunidad a consultar la Biblioteca Digital Luis Ángel Arango que está en Internet. Allí están todas las actas y documentos de la Asamblea Nacional Constituyente y también está dividida por comisión. Y ahí en la comisión segunda ustedes podrán leer y encontrar todos los documentos que presentó Eduardo Verano de la Rosa para que podamos comprender en su magnitud que lo que hoy de una manera u otra celebramos se debe a la insistencia, persistencia y cantidad de escritos que presentó Eduardo Verano de la Rosa desde esa época. Creo que el canciller también estaba en la comisión segunda contigo. Bueno, yo creo que quizás en todas estas discusiones de proyectos de ley y yo soy muy nuevo en el Congreso pero muchos me dicen que parezco que que eso fuera muy viejo. Pero quizás, a título de anécdota fue un día a las siete de la mañana en el Hotel Ópera que es un hotel que queda muy cerca en el Congreso y que la mayoría de las veces siempre uno se reúne allí a discutir antes que comiencen los debates o en comisiones o en plenarias que nos íbamos a agarrar a trompar y nos íbamos a agarrar a trompar unos paisas y yo. Así fue, Harry sirvió de árbitro. No, no nos agarramos simplemente yo llegué con los taches altos porque los señores no querían estar de acuerdo con nosotros presentaron una serie de inconvenientes que irían hundir el proyecto de ley afortunadamente Harry intervino resolvimos el inconveniente y el proyecto siguió pero estuvimos a punto de irnos a los puños. Eso como anécdota. Pero yo sí quisiera aprovechar la presencia del doctor Rojas para mencionar varias cosas. La primera en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo en las bases Gaceta número 293 desde la página 300 hasta la página 347 ustedes pueden tener una plena idea de lo que va a ser el proceso o la convicción del proceso de descentralización de la administración del presidente Duque. Allí, en esas páginas se dice palabras más, palabras menos que se va a integrar una comisión para analizar las debilidades que ha tenido el proceso de descentralización en Colombia. Eso coincide de una manera u otra con el parágrafo cuarto del artículo 10 de la ley 19.62 que ordena integrar una comisión precisamente para solicitarle al gobierno nacional las competencias que deben tener la red. Y eso es supremamente importante y ese es el trabajo que tenemos que desarrollar hacia el futuro. Pero yo creo que en vez de descentralización lo que ha ocurrido en los últimos años doctor Rojas es que en Colombia vivimos una re-centralización. Y hay una re-centralización porque siendo de a mí a mi parecer la descentralización no sé si un principio pero si una parte integrante de la constitución transversal a toda ella. Uno no logra entender cómo incluso la corte constitucional ha avalado leyes que van en contra de la descentralización y por el contrario afianzan la re-centralización. Uno de ellos el tema del sistema general de participaciones y otra de ellas el sistema general de regalías. Ambas violan absolutamente todo principio de descentralización del que nos sentimos orgullosos que está presente en la constitución de 1990 el argumento yo recaudo yo tengo los recursos y yo dispongo yo creo que debe revaluarse entre otras porque la descentralización en Colombia simplemente ha sido un elemento de carácter administrativo e incluso doctor Rojas violatorio del artículo trescientos cincuenta y seis de la constitución porque ahí en ese artículo dice que no puede haber traslado de competencia ni descentralización algunas sin la asignación de los correspondientes recursos y hasta ahí mi primera parte doctor Maya bueno muchas gracias queremos escuchar al representante sobre su experiencia como legislador y la visión aquí hemos tenido pues con quienes nos antecedieron los gobernadores la visión de la región pacífica la visión del centro la visión de la amazonía la la visión del eje cafetero también con la experiencia me gustaría escuchar independientemente de lo que tenga para decir sobre el proceso de formación de la ley también como es la visión suya con su experiencia ya de parlamentario de hace rato sobre este tema del proceso de formación de la ley que es una obra del congreso esta es una obra del congreso los gobiernos nunca quisieron ni han querido ley de regionalización porque eso atenta contra no la república unitaria yo en eso diferencio mucho el tema que expuso aquí el señor ministro de relaciones exteriores aquí lo que hay es un presidencialismo aquí lo que hay es una concentración de poder el hecho más importante de este acto y que trae la presencia con todo el honor de ustedes señores gobernadores y de todos los asistentes es la presencia del presidente de la república porque este es un sistema presidencial el presidente de la república no tanto por la jerarquía de jefe del estado sino por el sistema político tiene una fuerza muy grande porque es un régimen presidencial entonces todo se maneja desde Bogotá y un representante a la cámara del Caquetá en Colombia una zona apartada tiene mucha autoridad para ilustrarnos sobre este tema del proceso de formación de la ley gracias doctor un saludo especial a todos y a mis compañeros de panel pues lo primero que quisiera yo decir es que para mí fue un honor ser el ponente coordinador de esta ley y gracias a la confianza que nos brindó el doctor Verano cuando me pidió que liderara el proceso de discusión y debate de la misma en la cámara de representantes también me di cuenta que son muchos los costeños que hay en el Congreso y que era muy importante que estuvieran tantos para lograr la aprobación de la ley seguramente si no hubieran tantos curiles de congresistas costeños esto no hubiera salido adelante porque si había tensiones y no tanto de congresistas del centro del país yo creo que desde el punto de vista político la posición de Antioquia fue muy difícil para tramitar la ley porque por alguna extraña circunstancia el departamento de Antioquia es de los pocos departamentos que no estaban en un proceso de regionalización ellos no habían podido lograr concertar nada con el eje cafetero no habían logrado concertar nada con la RAD Pacífico y estaban como aislados cerca de su territorio gracias a esta ley hoy Antioquia no está el gobernador acá pero hoy Antioquia ya está en proceso de regionalización y escogió a Córdoba como aliado y ya hicieron un anuncio público de trabajar en equipo y buscar la conformación de una región administrativa de planificación con Córdoba que eso no debe asustar a los costeños no quiere decir entonces que va a volver más pequeñita la región Caribe y así fuera más pequeña pues no importa porque lo que se trata acá es garantizar modelos de regionalización por el bien de los colombianos más del 70% de la población de Colombia vive, habita regiones todos somos regiones y las regiones no son uniformes que llamo también la atención de esto esta ley también garantiza flexibilizar el modelo de regionalización en este país ahora que veo a mi amigo el gobernador del Huila él está en la región centro de Colombia en la región administrativa de planificación especial pero también ha anunciado su interés de participar en la región amazónica colombiana porque hay un vasto territorio del departamento de Huila que es Amazonía y la ley garantiza que las entidades territoriales departamentos no participen exclusivamente en una región administrativa de planificación quisiera también hacer referencia al punto histórico de este proyecto de ley esta ley permite la conversión de región en entidad territorial que era la gran deuda que teníamos con el proceso de descentralización se había avanzado en legislación sobre la RAD región administrativa de planificación pero teníamos miedo temor en el legislativo colombiano y en los ejecutivos en los distintos gobiernos de dar ese paso a facilitar la conversión en región entidad territorial y eso que quiere decir entonces mañana vamos a tener una región entidad territorial Caribe no, no va a poder ser mañana la misma ley establece unos procedimientos dice que solo será a partir del año 2022 pero además requiere que previamente haya existido una región administrativa de planificación como mínimo cinco años de vigencia jurídica además requiere la aprobación de una ley de la república además requiere un concepto de la comisión de ordenamiento territorial del congreso de la república y aprobada la ley en dado caso necesitará de un referendo en cada una de las entidades territoriales que conformen esa región entidad territorial en esos departamentos es decir básicamente aquí lo que se crearon fue una cantidad de dificultades para que algún día podamos decir exista la región entidad territorial caribe ya que estamos acá en barranquilla o cualquier otra pero esos seguros garantizan de que este proceso de descentralización sea adecuado sea planificado y no sea simplemente un llamado a la bandera y por último gracias a las preguntas que ha hecho el profesor Maya sobre la circunstancia de ser un congresista de una región tan aislada como el departamento del Caquetá yo sí creo en el proceso de descentralización yo sí creo que las políticas públicas no pueden seguir desarrollándose desde oficinas de la calle 26 en el Cane en Bogotá o desde la plaza de Bolívar las políticas públicas tienen que darse de acuerdo a las regiones es muy distinta la realidad de Barranquilla la realidad de la costa atlántica a la realidad del departamento del Caquetá y la Amazonía colombiana ya en la Amazonía colombiana hemos dicho que no queremos más deforestación que nos interesa a todos los habitantes de la región amazónica colombiana que cese esa deforestación que afecta los intereses no solo de la región amazónica sino también los intereses de toda Colombia hemos dicho en la región amazónica colombiana doctor Alberto Rojas que aquella territorio donde tenemos cultivos de uso ilícito pues que no se les vaya a fumigar con glifosato no nos parece que eso sea lo conveniente porque afecta nuestras fuentes hídricas porque afecta los recursos naturales porque afecta la fauna y la flora de la región amazónica colombiana que el modelo de erradicación debe ser el voluntario garantizar que el campesino viva de otras actividades que podría incluso ser vivir del bosque para lograr esos propósitos uniformes de una región se necesita un modelo de planificación y las regiones administrativas de planificación van a facilitar ese modelo de planificación que es muy complejo si uno ve este mapa fíjese la región amazónica colombiana incluye Leticia que es la capital de la Amazonas o el departamento de la que está o el Guaviare si yo quiero ir al Guaviare de Florencia me toca ir a Bogotá doctor Maya si yo quiero ir desde Florencia a Leticia me toca ir desde Bogotá en avión fíjese lo complejo en una región que es símil que hay agua que hay bosque que hay fauna que hay flora pero ni siquiera tenemos unas vías o unos mecanismos fáciles que nos permita comunicarnos por eso la importancia de esta legislación por eso la importancia de crear estas herramientas para los gobiernos locales y también para que los gobiernos nacionales suelten el billete la plata no solo se puede manejar desde Bogotá ese concepto de que en las regiones son corruptos entonces todas las regiones en Barranquilla son corruptos en el Atlántico son corruptos eso dice en el interior del país pero resulta que allá en Bogotá es donde han ocurrido los mayores fenómenos de corrupción de Colombia hay que tener conciencia y hay que tener confianza en las liderazgos de las regiones de Colombia no hay que temer a ello y estas legislaciones motivan también esos propósitos de entregarle el poder no solo en lo político no solo en la política pública sino también en la administración de los recursos del dinero de los colombianos a sus gobernantes en las entidades territoriales muchas gracias doctor Harry muy bien bueno continuemos para cerrar este le pido un poco de silencio por favor yo voy a leer este párrafo Colombia enseguecida por el mismo centralismo arrogante que ha abandonado el pacífico desdeñado el caribe y descuidado el mar eso lo escribió Juan Lozano el pasado 16 de junio con el título el llano clama auxilio y la desidia centralista pidiendo que llegue a su fin hay unas grandes tensiones entre el centro y las regiones permanentemente y entre las regiones mismas que hay que conciliar el doctor Alberto Rojas independientemente de su condición de magistrado de la corte constitucional ha tenido una tesis que yo la he escuchado sobre este tema del manejo y de la solución a las tensiones entre el centro y las regiones y yo quiero que lo exponga acá gracias doctor Edgardo este es un tema muy importante especial trascendencia pero sobre todo en una sala tan especial como esta donde yo estoy viendo algunos miembros de la misma que han sido padres de la constitución aquí va la doctora María Teresa Garcés doctor Eduardo Verano hacía poco estaba el doctor Jaime Fajardo Landaeta también el doctor Carlos Olmes en su momento fue constituyente creo que estaba también citado el doctor Iván Marulanda en fin Horacio Serpa y por eso este tema obviamente si yo lo expongo lo expongo pensando en todos ellos el gran problema que ha habido de tiempo atrás es centro región que hacer con lo que se ha llamado la defensa del principio unitario versus defensa de la descentralización o mejor autonomía de las regiones y sobre eso se han tejido todos los ofismas que se quieran una manera de restarle autonomía a las regiones es pregonar siempre la corrupción entonces dice como estamos frente a un fenómeno de corrupción lo mejor siempre es ver como nosotros limitamos el ejercicio de administración en punto de las regiones otros piensan que si se le da autonomía a las regiones se debilita el principio unitario y se dibuja de esta manera la arquitectura que se le quiso dar al estado colombiano yo quisiera recordar ahora algo que un teórico de derecho Santiago Nino decía que la construcción colectiva del derecho lo asimila a una catedral es como cuando uno construye una catedral y la catedral tiene un arquitecto y tiene finalmente las personas que van dando como quien dice la línea general de su fisonomía hasta verla culminada cuando uno mira la catedral en punto de voluntad constituyente yo he creído siempre que el constituyente cuando diseñó de qué manera debía funcionar el estado no pensó ni en unas autonomías regionales que tuvieran la capacidad de vetar siempre la voluntad central y la voluntad central tampoco puede imponerle de ninguna manera su destino a quienes representan o constituyen las regiones para efectos de la autonomía regional y hay dos artículos que no sé por qué se nos olvidan tanto que es el artículo 287 y 288 de la constitución donde el constituyente diseñó la relación que debe haber entre el centro y la región y dijo las relaciones entre el centro y la región siempre se guiarán por uno coordinación tiene que haber coordinación entre el centro y la región dos concurrencia yo no puedo diseñar el destino de la patria sin la concurrencia de las regiones y tercero subsidiariedad y la subsidiariedad prácticamente la diseña o se origina en la misma voluntad planteada en la constitución total que está mal que desde el centro se haga algo por excluir limitar cercenar a las regiones y en esto quiero recordar lo que el doctor Lourdes ahora con mucha propiedad plantea sobre el tema lo que significó por ejemplo el tema de regalías es decir la última intervención que hubo restringió mucho en sí la intervención de las digamos de las regiones en el manejo de las regalías que en últimas implicaba una respuesta a lo que había sido un desgreño en el manejo de las mismas pero que de pronto no era esa la solución que debía darse en un momento dado y en esto creo que el doctor Lourdes tiene razón en su inconformidad pero yo vuelvo al punto de qué hacer con las relaciones región centro entonces decíamos coordinación concurrencia y subsidiariedad y quisiera poner un ejemplo que de pronto de esta manera podría llevar a cabo la idea que el doctor Edgardo me entrega y es tema de minería hablando de esa catedral de la de la creación o mejor de la construcción colectiva del derecho ha habido siempre una discusión de qué hacer con el tema de la minería la corte constitucional con unas decisiones que quisiera recordar y que muchos de ustedes conocen la sentencia C38916 voy a mencionar las más recientes de tres años a esta parte C38916 le pedimos el favor de guardar silencio la SU 133 del 17 la T 361 del 17 haciendo una interpretación de la voluntad constituyente y entendiendo como el artículo segundo y setenta en la constitución dicen en temas medioambientales debe haber participación ciudadana entonces la corte constitucional abrió las puertas de la participación ciudadana más que abrirlas lo que hizo fue retomar la idea constituyente en punto de la democracia que significaba para nosotros la democracia en término regional y de esta manera entonces se dijo que cada vez que se fuera a hacer una intervención donde se afectara medioambiente hubiera una exploración y explotación minera debía tenerse en cuenta a la región y es en cuenta dejándola que participara de manera eficaz en la toma de las decisiones correspondientes vino luego un replanteamiento de esto por parte de la corte sigo hablando de la catedral yo en esto no estoy lanzando ningún juicio de valor porque quiero atenerme a lo que han sido las decisiones de la corte vino entonces una decisión de la corte reciente la SU 095 del 18 que le dio una especie de vuelta de campana a este tema me refiero a la consulta que se hizo en Cúmar al departamento del Meta donde la gente se reunió y dijo nosotros tenemos muchas prevenciones frente a la minería y en consecuencia creó una limitación para la explotación minera frente a eso la corte entonces toma una decisión donde dice no no debe haber consulta frente al tema minero y en esto no debe haber sino nada distinto de la voluntad central en cuanto a que es el que maneja la política que en este tema corresponde a las autoridades al desarrollo que las autoridades correspondientes le dan a la misma eso además se complementó posteriormente en el año 19 en el que estamos con la sentencia C-054 que declaró inexequible el artículo 33 de la ley 136 del 94 que autorizaba la consulta de las comunidades cuando trataba de proyectos mineros y sobre esto lo que yo encuentro es de alguna manera una antinomia que que genera consecuencias por el fundamentalismo si yo llego a tomar este tema como un tema de veto como que las regiones van a producir un veto frente a la minería está mal lo ha dicho la corte las regiones no pueden producir un veto pero si yo finalmente asumo desde el centro la conducción de la política minera diciendo excluyo a las regiones también está mal ese no fue la voluntad constituyente en nuestro criterio la voluntad constituyente impone una coordinación entre las regiones y el centro impone una concurrencia de voluntades por lo menos de exposición de intereses y sobre esto construir en última lo que significaría esta intervención he dicho en sala plena de la corte y por fuera y en sala de votos que la minería no está mal podría estar mal en la manera como se plantea frente a los intereses que en últimas pueden afectar a las regiones se producen muchas intervenciones una intervención es en la vida económica de la región otra intervención es en la salud que puede afectar a los habitantes otra intervención es en el tema que tiene que ver con la economía desarrollo económico de la región etcétera y otra intervención también incide en la voluntad regional del uso del suelo porque curiosamente aquí debe haber concurrencia de voluntades ¿por qué? porque cuando la constitución habla del subsuelo dice que el subsuelo es propiedad de la nación pero cuando habla de quien diseña el uso del suelo dice es competencia de los entes territoriales total de que creo que frente a una situación que pone en antinomia el uso del suelo con el subsuelo tiene que haber necesariamente una concurrencia y tiene que haber necesariamente una coordinación en una sentencia a la que fui ponente en el año 14 la sentencia 1, 2, 3 en punto de tema de minería yo decía que el problema no es complicado si se crean los canales de entendimiento los canales de entendimiento parten de esto 1 las regiones no pueden producir decisiones de veto pero el centro tampoco puede realizar una actividad de esta naturaleza sin que tenga en cuenta a la región y creo yo que podría ser la fórmula y que en este momento es el Congreso de la República quien debe encargarse de esto repito el estado del arte en torno a la catedral es el que yo les acabo de exponer ustedes sacarán sus conclusiones de un lado se dijo habrá participación de las comunidades y de otro lado ahora se dice no habrá ninguna participación de las comunidades creo yo que ni lo uno ni lo otro es sano para la gobernabilidad en el manejo de decisiones que tienen que ver con la exploración y la exploración minera total doctor Edgardo que lo que pienso en este punto hoy por hoy en el estado del arte es que el Congreso de la República así como produjo un importante desarrollo con esta ley orgánica que acaba de producirse el 28 de junio este año tendrá ahora que asumir una tarea para ver cómo se va a desarrollar el artículo 287 y 288 de la constitución que habla de qué manera o cómo o cuál es el modelo de entendimiento entre las regiones y el poder central esto es indispensable es urgente si esto no se hace vendrá finalmente por lo menos grandes frustraciones por lo menos siembra desesperanza por lo menos una negación a lo que es un principio básico en nuestra constitución como es la participación democrática el estado en que se encuentran las cosas actualmente genera para mí una gran preocupación la primera es que las decisiones sobre exploración y explotación de recursos se tomen al margen de las regiones esto no debe obrar de esta manera debemos tener en cuenta siempre las regiones lo segundo es que no se deben cercenar espacios de participación democrática y lo tercero es que debe haber un mecanismo ordenado para que se produzca la coordinación y la concurrencia de la que hemos hablado aquí no debe haber caridad esa especie de imagen que se ha creado de una especie de asistencialismo del poder central frente a la región no está bien que se dé esta manera de haber un tratamiento conforme lo que hizo el constituyente porque de lo contrario si estamos hablando de caridad de una especial atención para no producir vulneraciones esto termina siendo humillante e indigno yo prefiero hablar de solidaridad porque la solidaridad es respetuosa y tenemos que tener solidaridad frente a quien pone en riesgo sus fuentes de agua su medio ambiente sus relaciones económicas sus temas sociales etcétera total doctor Edgar yo que entendiendo que este es un tema muy importante y la verdad es que usted pone por lo menos en manos de nosotros una angustia muy especial con este aspecto lo que he pronunciado no es nada distinto de lo que ha dicho la corte constitucional que como ya ustedes sé que me lo han recibido ha tenido dos posiciones y en la última posición en la que estamos lamentablemente y así lo digo porque lo dije en un salvamento de voto frente a la sentencia T-095 del año pasado decía que es muy delicado este especie de salto que se da en el tratamiento de la relación del poder central con las regiones no quisiera en esto tocar un tema importante que da nuestro representante a la cámara del caquetá porque el tema del glifosato soy el ponente de esa decisión que la corte debe asumir su discusión la semana entrante y ustedes saben que el país prácticamente está fracturado en saber qué se hace con la aspersión aérea del glifosato es muy delicado hay mucho interés en juego entonces me va a disculpar que yo no pueda tocar ese tema y en el caso del doctor Lorduy creo que refiriéndome un poco al tema de la minería y de esa inconsistencia entre la relación poder central región creo que queda claro que ustedes que son congresistas piensen mucho en que hay que hacer un desarrollo del artículo 287 y 288 de la constitución para que sepamos cómo debemos sentarnos a la mesa el poder central y las regiones muchas gracias doctor Edgardo entonces finalicemos con tres minutos para el doctor Rodríguez el doctor Rodríguez y el representante González sobre unas conclusiones sobre la visión de la Contraloría en cuanto al desarrollo de las regiones a partir de esta ley orgánica bueno digamos que en consecuencia doctor Alberto yo le comento un poco dentro de nuestro trabajo que ocurre y voy a hacer un caso como lo que ocurrió con el Quimbo donde la región manifestaba que no quería la represa pero finalmente hubo la gestión para el otorgamiento del licenciamiento desde el nivel central a partir de ahí pues obviamente es un proyecto que ha tenido todas las dificultades ha tenido complejidad no obstante es un proyecto hoy productivo y que suma la canasta energética frente al país en consecuencia uno lo que esperaría como ente fiscal es que existieran políticas públicas teniendo en cuenta la diversidad regional y claramente el respeto por el deseo en lo que es el desarrollo productivo dos que uno esperaría que los niveles de articulación de las acciones sectoriales a nivel central y a nivel región porque básicamente acá ya el reto es importante ya no estaríamos hablando de proyectos pequeños yo creo que el país se permite soñar en proyectos grandes e interregión ser internodal desde el desarrollo de infraestructura que hubiese articulación un tema que es importante lo decía el gobernador Carlos Amaya es la posibilidad de tener capacidades que las capacidades se instalen en las regiones y que la calidad de esas capacidades de alguna manera floten en el sentido de maximizar el bienestar por la sociedad y obviamente un ejercicio que no es tan trivial que se vuelve muy potente es generar una buena arquitectura para la participación accionaria perdón la participación de la sociedad y la participación de las comunidades y el control social y el control fiscal alrededor de esto esto sería importante seguimos doctor Lourduy en aras del tiempo los tres minutos doctor Maya yo como está aquí la doctora Gloria Alonso entonces yo tengo que citar textualmente lo que dice las bases del plan nacional de desarrollo porque si no la cito usted me va a regañar diciendo que yo estoy diciendo mentira dicen las bases con el propósito de promover gobiernos territoriales más capaces y efectivos se establecen los siguientes objetivos primero fomentar la capacidad de gestión fiscal para promover el fortalecimiento de los ingresos segundo promover la eficiencia en el gasto público territorial tercero mejorar y articular los mecanismos de asistencia técnica para fortalecer la gestión y la capacitación del talento humano yo quiero recordar insisto en el parágrafo cuarto del artículo 10 de la ley 19 62 que ahorita el presidente va a firmar de manera simbólica ese artículo establece que tenemos que definir competencias entre el estado central y las entidades territoriales y que nada se gana con trasladarle descentralización administrativa a los territorios para cumplir con esos propósitos si no se trasladan recursos descentralización cualquiera que ésta sea sin recursos definitivamente es un discurso vago etéreo que no le sirve para nada a las regiones yo por eso fui uno de los impulsores de un proyecto que aparentemente a muchos no les pareció pero lo llevamos hasta el sexto debate doctor maya y el proyecto de acto legislativo mediante el cual le otorgamos la posibilidad a los congresistas para llevarlo a las regiones el 20% del presupuesto y ese 20% del presupuesto nacional sigue siendo una meta que la vamos a seguir solicitando para que las regiones y los departamentos cuenten con mejores recursos que los que hoy se tienen porque descentralización sin plata no sirve absolutamente para nada cerramos representante Harry rápidamente quedan pendientes muchos temas la principal conclusión es la descentralización no tiene reversa como dice el profesor Verano esto hay que sacarlo adelante creo que la misión de descentralización que es un mandato de la ley a cargo de planeación nacional hay que acompañarla doctor Carlos Camargo esa es una responsabilidad también de la Federación Nacional de Departamentos y quiero felicitarlo a usted y a los gobernadores por crear este nuevo instituto de pensamiento porque allí va a surgir todas unas ideas concretas de política pública y de legislación que se requieren como sería el caso de la legislación del reglamento de ordenamiento de los departamentos que está vigente el de 1986 nuestros gobernadores se rigen por una ley de 1986 que ni siquiera está adecuada a la constitución del 91 y concluyo pidiéndoles dos favores sobre glifosato vean el caso del gobernador Guido Echeverría en Caldas creo que es lo más sensato que debe hacer el gobierno nacional y los invito a que me apoyen a mí un representante del Caquetá a prohibir los plásticos de un solo uso para ver si salvamos las playas del Atlántico y de toda el Caribe colombiano gracias bueno mil gracias yo antes de culminar 30 segundos solamente quiero leer como constancia la cosmovisión de un mamocogi de la Sierra Nevada de Santa Marta del lado de mi tierra Valledupar dice para ordenar el territorio hay que ordenar el pensamiento lo que se entiende por ordenamiento territorial no es solo demarcar o delimitar un pedazo de tierra es mucho más profundo se trata de ordenar el pensamiento para poder vivir bien sobre ese pedazo de tierra muchas gracias doctor Alberto muchas gracias vicecontralor representantes por esta valiosa colaboración más región hacia un nuevo modelo de estado